¿Qué tal amigos? Pues me compré una figura que quiero compartir con ustedes. Como la estaré armando, es una figura de la marca Damtoys, un soldado, sniper. Y pues de acuerdo a lo que dice la caja, es de la operación a las rojas. Bueno, está muy padre y se las voy a compartir, como pueden ver. Aquí tenemos un poquito más de detalle de lo que es la figura que viene dentro. Y pues bueno, vamos a darle. Bueno, vamos a abrirla y previamente yo la abrí, meramente para revisar que todo viniera en orden. Pero no he abierto los, pues no he armado nada, no he sacado ninguna figura de su lugar. Y bueno, podemos ver que viene pues lo que es el muñeco, su casco, un sombrero, los lentes. Bastantes cositas, ¿no? Pues sus armas, cartuchos. Aquí veo que tiene incluso una granada que pues ahorita estaremos viendo con más detalle. Y empezaremos a armar todo esto. Pues se ve bastante bien el material, la verdad es que si se puede apreciar en la cámara. Tiene muy buenos detalles. Y pues bueno, aquí un detalle que me gustó es su chaleco. Que se ve que estos, pues tiene aquí lo que es el molle, ¿no? Todo lo que es el molle. Y pues lo podemos ajustar, podemos pues aquí customizarlo. Con cada una de las cositas que tenemos en este caso, ¿no? Aquí con sus accesorios. Bien, el muñeco pues tiene una buena estabilidad. O sea, no me costó trabajo ponerlo de pie y tampoco siento que con cualquier movimiento se vaya a caer. Podemos ver que es muy flexible. Y pues eso va a estar padre a la hora de acomodarlo al ratito. Algunas cosas siento que son muy pequeñas. Podrían perderse. Y en algunos casos creo que puede ser difícil sacarlos de su hueco. Podemos ver que tiene muy buenos detalles. Muy buenos acabados. Ya está muy padre. Aquí tenemos lo que son los pouches. Estos para los cargadores. Vamos a sacar esto. No salen bien. Pues está un poquito de trabajo sacar estas. Si no tienen uñas. Y pues estos pueden ir guardados. Con su pouch. Y este, ahorita veremos. Esto va a estar interesante porque habrá que meter estas tiritas dentro del molle para que se pueda amarrar. Y bueno, para poder tener una referencia, pues intentaremos hacer justamente este vestuario. Puedo ponerle todos los accesorios que trae aquí para saber, pues más o menos, qué es lo que, qué cosa va a dónde y con qué. Así que, bueno, vamos a intentarlo. Me voy a pelear aquí un rato con esto. Ya vieron todas las figuritas. Y como pueden ver, pues miren, hasta trae un termo de agua. Wow, esto está muy padre. Está muy bonito, muy bien hecho. Y luego, vamos, o sea, hasta tiene las marcas del nivel del agua. La granada, parece que es una granada de humo. Pues muy bien, esto es lo que trae. Y ahorita les mostrare qué tal el avance. Deja. 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 El dejo social. A ver si se puede apreciar el nivel de los detalles que vienen aquí de la réplica Como pueden ver, aquí se puede ver lo que es la recámara Y tenemos esta parte que al jalarla se ve lo que haría el corte del cartucho Y esto está muy padre, no imaginé que esto fuera a ser movible Pero aquí está, está muy muy padre Las patitas de esta de francotirador también se pueden flexionar O se pueden replegar para que sea más portable Y pues bueno, la verdad es que está muy bonito la miniatura Lo único que veo es que algunas de estas quedan como ligeramente flojas No es que queden fijas, pero pues siendo una figura que no va a ser para estarse moviendo tanto Realmente creo que queda bien El que no necesariamente queden totalmente rígidas Pero bueno, es uno de los detallitos que quería que vieran Y como pueden ver, el cartucho aquí tiene una mini balita Se pueden ver las balitas ahí dentro de lo que es el cartucho Ese es un detalle que me gustó bastante Y así queda esta mini réplica Como la ven ¡Suscríbete al canal! Después de bastantes horas de estar aquí armando la figura La verdad es que quedó terminada Les voy a mostrar en unos momentos Sin embargo, pude notar que hay varias figuras Bueno, varias piezas de lo que es esta figura Que posiblemente no ocupen Algunas de plano no supe bien dónde podrían ir Por ejemplo, veo que aquí hay una riñonera Y de acuerdo a las figuras Y de acuerdo a las figuras veo que se coloca aquí Sin embargo, no logré encontrar un modo adecuado para colocarlo bien Y bueno, pues aquí ya tienen la figura Terminada con el custom que yo decidí que en este caso fue usar el sombrerito con los lentes en vez de el casco Como pueden ver, incluso incluye sus parchecitos De la bandera de la bandera de Estados Unidos Y eso está muy coqueto Tiene aquí lo que es el cablecito de su radio La verdad es que está muy bien detallada Espero les guste La disfruten Les dejo unas tomas Apreciando Los detalles Los detalles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!